hola a toda mi gente bella super contenta de tenerlos un día más acá bienvenidos a mi casa el día de hoy te voy a dar una rutina unos ejercicios bien chéveres para trabajar el abdomen las piernas y el glúteo al mismo tiempo lo único que vas a necesitar es el más o la alfombra entonces el primer ejercicio que vas a realizar es el siguiente te vas a acostar ok flexionas tu pierna la otra la levanta la llevas arriba y vas abajo arriba de esta forma con la pierna levantada tenemos el trabajo de la pelvis pero al bajar y al subir para la extensión estamos trabajando el glúteo y la pierna de este set te recomiendo que hagas cuatro set de 12 repeticiones allí muy bien abajo muy bien arriba excelente y luego lo vas a cambiar a la otra pierna flexiona la otra estiro lo llevo arriba abajo arriba abajo allí muy bien excelente ok otro de los ejercicios este es un poquito más complicado mira lo que vas a hacer lo voy a hacer primero lento piernas rectas las subo las llevo atrás pum toco mi glúteo las traigo abajo ok manos acá voy a subir hago puente abro mis piernas cierro regreso abajo nuevamente subo abro cierro regreso abajo vamos a hacer cuatro ok pa tres y cuatro regreso nuevamente atrás pácata y otra vez cuatro pácata uno dos tres cuatro regreso nuevamente atrás pum toco pácata y ahí ves uno dos tres y cuatro lo hice de forma lenta para que lo pudieras ver mi recomendación de este ejercicio que lo hagas solamente dos veces por semana está súper bien bien cuatro set del primero que te di cuatro set de 12 a 15 repeticiones y este vas a hacer cuatro set de 12 repeticiones el set completo o sea que un set sería uno con las piernas arriba más los cuatro que hicimos la elevación y la apertura para eso completo sería un set pues entonces tendrías que hacer 12 o 15 solamente dos veces por semana así que bueno sácale el máximo provecho a este ejercicio para el abdomen los glúteos y las piernas y y y y